Bueno, seguimos y nos encontramos con... Hola, ¿cómo andan? Soy Fabio. ¿Qué haces, querido? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado hoy? Excelente. ¿Qué te pareció el formato? Muy lindo, todo muy bien organizado. ¿Distinto, pero lindo? Sí, sí, muy amables los chicos, todos muy bien organizados. Y hemos pasado una tarde muy bien. Contame. He traído... ¿Qué trajiste hoy? Chevrolet 610 y Chevrolet Silverado. ¿Verdad que le voy a hacer una panorámica de la mesa? Una con puertas de Chevrolet. Tremenda, con vidrios arriba. Sí, un poco envejecía y se le hizo un trabajo de... Óxido. ¿Y después? Después tenemos... ¿Qué escala es esta? Uno en 64. ¿Esta es tu escala? Sí, esta es la escala que yo colecciono. Y bueno, hay varias marcas acá. Hay Green, hay Johnny Lighting. Hay Hot Wheel, Mayoreth. Para la gente que no ve esto en ningún lado, acá hay un trabajo personalizado para que no te conocen, ¿cierto? Sí, sí, hay algunas que están... Esta, por ejemplo, está restaurada. Después tenemos acá una dual con sus piezas atrás envejecía también. Y acá tenemos otra en suspensión. Para la gente que no lo conoce, Javier es un gran customizador. Sí, eso, es una camioneta. Y bueno, y acá también es una personalización. La camioneta que manejaba mi viejo, que era la camioneta de la casa. Un sentimiento muy especial. Muy especial, sí, 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 sí. Es, en realidad, la temática viene por el amor, digamos, y la pasión que recibí de esa camioneta. ¿Se habrá viajado en esa camioneta entonces? Sí, sí, ha sido un vehículo... ¿Y esta? Esa fue la primera que tuvimos, una serie del 65, tal cual está en la réplica, la tuvimos nosotros en casa. Luego se vendió y, bueno, la compuerta es de esa camioneta. Mirá vos. Fue lo que quedó. El detalle de lo que vemos en la mesa es la compuerta de esta camioneta. Esa camioneta, la real, ¿no? Y del marrón tenemos la taza, el manual, el manual de la camioneta y las llaves. ¿Hay una predilección por la marca o es la camioneta por ser camioneta? No, 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 en realidad la marca me encanta y la he seguido toda la vida y, bueno, es una elección. La verdad, tremendo. ¿Esto está todo en repisa o en caja en casa de Javi? Algunas están en repisa y otras piezas un poquito más especiales están engordaditas en caja para acá. Y no se detenieron con el tiempo. La verdad que una temática muy especial. Bueno, Javi, espero que hayas pasado un lindo día. Muchas gracias. Dale, gracias, igualmente. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chico, lo compañero, tú lo hago. Cuando tuve todas las cosas, estén en la carretera. ¿Eh? 制ivo de todas las cosas. Gracias.